Que tu noche sea perfecta, tus sueños concedidos y tu amanecer bendecido. Aunque te encuentres lejos, siempre le pido a Dios que te bendiga, te dé una linda noche y un nuevo despertar. La luz de la luna ilumina el escenario perfecto para disfrutar de los más dulces sueños. Espero que puedas tener un buen descanso esta noche y que mañana te levantes con las energías recargadas. Disfruta completamente de tu descanso. Buenas noches. Buenas noches.